Ultra Noticias presenta Un Minuto de Equilibrio Hola, soy Nora Torres, editora web de la revista Equilibrio. Energía eólica en México y en el mundo. Se considera una forma de energía solar, ya que entre el 1 y 2% de la radiación se convierte en viento debido al desigual calentamiento de la superficie. Para transformar la energía cinética del viento en electricidad, se emplean aerogeneradores, los cuales cuentan con turbinas. La mayoría de estos son tripala y la torre que soporta sus hélices suele medir entre 40 y 60 metros de altura, el equivalente a un edificio de 15 pisos. Por lo regular, los aerogeneradores se instalan en parques eólicos, para reducir los costos y los impactos ambientales. Este tipo de energía se ha considerado una opción para disminuir los gases del efecto invernadero y combatir así el calentamiento global, pues no produce desechos peligrosos ni emisiones dañinas, además de requerir poco mantenimiento y ser económico. Por otro lado, según un estudio reciente, podría satisfacer de 20 a 100 veces las necesidades de electricidad de la población del mundo, gracias a su potencial de 1.800 terawatts. La investigación también arrojó que si toda la energía fuera proporcionada por parques eólicos, la temperatura global aumentaría a solo 0.1 por ciento grados centígrados. En cuanto a nuestro país, se espera que para finales de 2012 posea una capacidad instalada de casi 1.000 megawatts. Para lograrlo, desde 2007 se han invertido casi 6.000 millones de dólares, que han significado la creación de 10.000 empleos locales. Sumados a los beneficios ambientales, la Asociación Mexicana de Energía Eólica explica que una expansión en esta clase de energía permitiría un abastecimiento del precio per cápita de la tarifa de electricidad doméstica. Ultranoticias presentó Un Minuto de Equilibrio